Durante la temporada de Sembrina, el Centro Histórico de Mérida recibe a cerca de 400.000 personas diariamente, según dio a conocer el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha. Al poner en marcha el operativo de Sembrino de Seguridad, informaron que son 380 elementos y 45 unidades de corporación distribuidos en el primer cuadro de la ciudad. Habrá recorridos de vigilancia y policías turísticos instalados en los puntos más visitados durante las vacaciones de Sembrinas. Abarca las 147 manzanas de vigilancia de su jurisdicción, que van desde la calle 47 al norte, 71 al sur, 50 al oriente y 72 al poniente. Bancos, comercios, tiendas de autoservicio registran un mayor número de movimientos con una afluencia paulatina de visitantes nacionales y extranjeros que también confluyen en el primer cuadro de la ciudad, que no solamente es el centro histórico más importante del estado, sino de toda la región sureste del país. Aseguró que al respecto, comercios, bancos, tiendas departamentales son los sitios más visitados por los ciudadanos en esta temporada, por lo que es necesario reforzar la seguridad, manifestó el director de la Policía Municipal, Mario Arturo Romero Escalante. Este operativo concluye el próximo 6 de enero del 2022 y se contará con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional.